¿Y quién vive? Cristo vive ¿Y dónde está Jesús y María? Ay, que soy alegría Porque si Cristo vive, te quiere vivo, aleluya Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañía ¿Y cómo dice hermana Rosy? Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Y cuando yo estoy solito, y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañía Y cuando yo estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, qué hermosa es María, qué bella es María Ave María purísima, sin pecados concebidas Gracias madre, por bendecir a tu hija, Rosa Chay Por ser el ejemplo de entrega Mujer hermosa, modelo de nuestra fe Te venerás a su madre mía Juntamente con mensajeros de Guadalupe Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día Así es Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día Ella es María, qué hermosa es María Ella es María, qué hermosa es María Ella es María Y por última vez otro dice Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Qué linda es María Preciosa es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Preciosa es María Ella es María Ruega por vosotros, Santa Madre de Dios Para que hagamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Te alabamos madre Amén Bueno hermana Rosa, son temas que ni los ensayamos, ¿verdad? Pero lo hacemos con amor, son temas que pedimos disculpas si nos equivocamos Pero lo estamos haciendo con amor Así que seguimos cantando ¿Qué le parece si vamos con este tema diciendo Quiero cantarle a Dios Un himno de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre allá en la cruz Y esto dice así mensajeros Dame gracias a Dios En todo tiempo Dame gracias por la vida Un saludo y un trabajo Te damos gracias Quiero cantarle a Dios Quiero cantarle a Dios Un himno de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre Con su sangre Con su sangre Con su sangre allá en la cruz Y esto se canta con el corazón Quiero cantarle a Dios Quiero cantarle a Dios Quiero cantarle a Dios Así es hermano Un himno de gratitud Un himno de gratitud Un himno de gratitud Y esto se canta con su sangre 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 De adiós Cántalo con todo tu corazón Cántalo con todo tu corazón Un canto de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Jesús Por la paz que tú te has dado Gracias te doy, Señor Y aunque muy intenso Tu poder me da valor Satisfé mucho en mis arenes Gracias te doy, Señor Dígalo con todo el corazón Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Jesús Por la paz que tú te has dado Y siquiera gracias te doy, Señor Hoy en esta tarde Te damos gracias Por la vida de mis ayeres Por la vida de esta familia Que te están dando gracias Gracias, Jesús Solo quiero dar de gracias Hermana Rosa, un tema más para la gloria del Señor Cantamos otro canto más para la gloria del Señor Yo tengo un Dios muy grande Sabemos que el Dios que cantamos, quien adoramos Es un Dios poderoso Así que vamos a cantarlo con todo el corazón No ha sido fácil experimentar el poder de Dios Hermana Rosa Ha sido duras las luchas, las pruebas Pero Él ha sido fiel Con su palabra y su promesa Animamos a todos a que sigamos orando Sigamos orando, no desmayemos Ya el Señor lo dijo Jeremías Clama a mí, yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Que nunca imaginaste Y su palabra dice que el que toca Se le abre Entonces tú debes tocar la puerta Hay puertas que se van a abrir Cuántas puertas se te han cerrado Pero si tú no te mueves No te levantas No tomas la decisión Hoy no puedes hacer nada Así que en el nombre del Señor A través de las alabanzas Los estamos animando Y así que todos los que están escuchando Arriba ese ánimo En el nombre de Jesús Y vamos a declarar que tenemos Somos un Dios muy, muy grande Porque no hay nada imposible para ti Señor Todo es posible para tu presencia Yo tengo un Dios muy, muy grande Te significa Dios Maravilloso ser Amoroso, siempre victorioso Maravilloso ser Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es ser Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio y alabanza Alabanza a nuestro Dios Cantad al Señor Habitantes de toda la tierra Proclamad tus maravillas A todas las naciones Porque Él es un Dios grande Y está rodeado de gloria No tengo un Dios muy, muy realmente Maravilloso ser Siempre Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso ser Mensajeros que decimos Tenemos un Dios muy, muy grande Aleluya Maravilloso ser Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso ser Traemos sacrificio y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio y alabanza Alabanza a nuestro Dios Y decimos Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso ser Maravilloso ser Siempre amoroso Siempre glorioso Maravilloso ser Maravilloso ser Daremos sacrificio y alabanza Alabanza a nuestro Dios Y nuestra alabanza Sea como un incienso agradable Delante de tu presencia Mensajeros de Guadalupe Y te canta Amén Tenemos un Dios muy, muy grande Amén Y lo vamos a seguir anunciando Gloria sea al Señor Vamos a seguir cantando Y glorificando el santo nombre del Señor Y nos dieron el repertorio Somos pecadores Pero Cristo nos ama Es un tema que ha bendecido muchas vidas Mensajeros de Guadalupe Porque el tiempo no espera Pecador desde el vientre de mi madre Pero tú quieres que tuve corazón Y me enseñas el secreto lo que sabes Ayúdame Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Dígalo con todo su corazón Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Madre María Proga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Madre María Roga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Querido hermano, acepta que Jesucristo, que él ya está allá en su reino Querida hermana, acepta que Jesucristo, que él ya está allá en su reino Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad Por tu gran corazón borra mi falta Y que mi alma quede limpia de malicia Purifícame del pecado Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Madre María Roja por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Madre María Roja por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Número trim Aleluya Vamos a hacer algo, vamos a entonar esta alabanza, tú eres dijo Hay un canto que me ha bendecido mi vida Y me ha llenado de muchas fuerzas Cuando lo cantan mensajeros Me hace llorar Y eso porque, porque me meto en el canto y digo El Señor es mi fortaleza y mi ayuda Ese canto que me ha bendecido exclama a Dios Y cuando escucho ese canto siempre derramo lágrimas Así que el Señor quiere llenarte a ti como lo hace con nosotros Todo es posible Lo cantamos con todo el corazón Tú eres digno Tú eres digno Solo tú eres digno Tú eres digno Solo tú eres digno Tú eres digno De adoración Hermana Rosy Majestuoso Mi rey glorioso Mi rey glorioso Mi rey glorioso Mi rey glorioso Solo tú eres digno Tu eres digno Solo tú eres digno Tú eres santo, tú eres santo, vivo en Jesús, y esto dice, Rey glorioso, Ese es nuestro Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, tú eres santo, el que nació de una mujer virgen, Señor, Rey glorioso, majestuoso, tú eres santo, vivo en Jesús, Eres santo, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres digno de nuestra alabanza, De nuestra adoración, hurra para cantar la maestría, Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adorar. Oración, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Y esto dice, majestuoso, mi rey glorioso, Y lo eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tu eres digno, Tú eres digno de adoración Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe Ayúdanos a ver, reconocer tu divinidad y tu grandeza Hoy quiero reconocerlo a través de la entrega de mi vida En la alabanza de Jesús Mi corazón, así es Tú eres digno de toda adoración Precio y santo es tu nombre Aleluya Él es digno, Él es santo de toda adoración Ahora sí vamos con el tema Estoy agradecido con mi Cristo Amén Y cantamos este precioso canto Bendiciones Y sirviendo al Señor en alabanza Rosa Chay Y mensajeros de Guadalupe Para la gloria del Señor Aleluya Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo Se lo debo a él, se lo debo a él, se lo debo a él, y en su nombre al lado a él Es que ya agradecido con mi Cristo, con todo lo que ha hecho mi vida Es que ya agradecido con mi Cristo, con todo lo que ha hecho mi vida Se lo debo a él, 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 y en su nombre al lado a él Y como dice Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay las calumnias, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay las calumnias, batalla no es batalla Y yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, todos estamos en la batalla, juntos ganaremos en la batalla Yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, nosotros estamos en la batalla, todos ganaremos en la batalla Yo estoy en la batalla, yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, todos ganaremos en la batalla Y quien vive, Cristo vive, y en su nombre, gloria Porque Cristo tiene poder, poder para salvar y liberar, por eso le cantamos En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí Alzalazar más arriba, que todos vea, que todos vea Que todos vea, que todos vea, que todos vea Alzalazar más arriba, que todos vea, que todos vea, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, que a Cristo ya vive Y esto dice, hasta el alma, hasta arriba, que a Cristo ya vive Alzaremos banderas en los momentos difíciles, es donde el Señor ahí está contigo, gracias amado Dios Aumenta nuestra fe Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Mi Dios es grande No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de Gloria El Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No, no No, no No vuelvo atrás No, no No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y alegría para mí, y alegría para ti, cuando llora me toca el Señor Y alegría para mí, y alegría para ti, cuando llora me toca el Señor Cómo no alabarte Señor, si tú eres el Rey de la gloria, el que ha hecho grandes maravillas, y grande es su presencia Tu palabra me da vida Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y alegría para mí, y alegría para ti, cuando llora me toca el Señor Dichoso el que guardando sus receptos, lo busca de todo corazón Unidos decimos Tu palabra me da vida Y alegría para mí, y alegría para ti, cuando llora me toca el Señor Que se alimenta de la palabra del Señor Que se alimenta de la palabra del Señor Tiene vida, y la tiene gauta Tu palabra me da vida Y en ti confío en ti, cuando llora me toca el Señor Amén Amén Y en esta hora de la tarde, decimos que estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Sí Señor Y al cielo queremos ir Sí Señor Y al cielo queremos ir 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 Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Porque lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible No se durbe su corazón Porque yo he vencido el mundo, dice el Señor Estamos de fiesta con Jesús Señor Y al cielo queremos Que el oye a Dios Estamos de unidos en la mesa Y es Cristo quien va a ser Estamos de fiesta con Jesús Señor Y al cielo queremos Ilulia a Dios Estamos de unidos en la mesa Y es Cristo quien va a ser Con alegría Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza el bien Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Busca al Señor, ahora que lo puedes encontrar Porque llegarán momentos, muy duros de ir a su palabra Yo busco tu presencia, te adoramos Yo te busco Señor Yo te busco un juego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Recibe mi adoración Y como dice hermana Rosy Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco, you te busco, yo te busco, yo te busco Y al Señor me necesito Te amo más y al Señor Una vez más Y al menos te necesito Te amo más y al Señor Así es Señor Mi vida tiene sed de ti Mi alabanza lo expresa Lo siento y creo por fe que será de mucha bendición para muchas vidas hermana Rosy Ya que lo hacemos no con un afán de grandeza ni de ser mejores que lo hacemos con el deseo de bendecir varias vidas Gracias Señor Música 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 Precioso Jesús, levanto mis manos, para agradecerte lo bueno que has sido tu amigo. Bendito Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Bendito Jesús, gracias Jesús. Bendito Jesús, por ayudarme, por bendecirme. Gracias amor de mi vida, te amo con todo mi corazón. Gracias por esta oportunidad que nos da, ilumínanos y llénanos con tu presencia. Precioso Jesús, levanto mis manos, para agradecerte lo bueno que has sido contigo. Precioso Jesús, apagado una vez al corazón. Precioso Jesús, levanto mis manos, para agradecerte lo bueno que has sido contigo. Amigo, precioso papá. Gracias Jesús, gracias Jesús. Por ayudarme, por bendecirme. 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 Luz, pura enorme, vuelve decirme, gracias Jesús. Gracias Jesús, por ayudarme, por qué decirle. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor tenga misericordia de nosotros, Él haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias hermana Rosy, ánimo siempre, ánimo para usted. Sigamos adelante, sí. Y si Dios quiere, vamos a seguir uniéndonos en adoración y alabanza.